Han pasado cuatro meses desde que llegué al DF Hoy es sábado 14, ayer fue puto viernes 13 Mucha gente quiere hablarme de lo mala que es su suerte No traten de engañarse, se trata de ser más fuerte Hay veces que quisiera ir a escalar una montaña Pero noches como esta, prefiero una caguama Me gusta tener contentas a las que son mis muchachas Soy más fan de las personas cuando matan esa bacha Y aquí estoy como siempre, esperando en esta esquina Escuchando Pito Pérez y leyéndome a Sabina Me gustaba la güera que salía de Sabrina La bruja adolescente pero también tu sobrina Y salgo a la calle con destino a las Asturias Y conozco 100 pendejos que se juran son heruda Mientras que los vecinos necesitan mucha ayuda Tal vez ya no les funcione a estas alturas En mi funeral, en mi funeral No quiero ver los fiestas, quiero verlos celebrar Que no quiero estar, que no quiero estar Pensando en preocuparme, venimos a disfrutar Ahora si perras hasta tumbar la casa Café con piquete y lleno de piñatas En mi funeral, en mi funeral, en mi funeral No quiero ver los fiestas, quiero verlos celebrar Que no quiero estar, que no quiero estar, que no quiero estar Que no quiero estar, que no quiero estar Pensando en preocuparme, venimos a disfrutar Dirando, baby, como hay seis, baby Recuerdo que no quiero estar, que no quiero estar, que no quiero estar En mi funeral, en mi funeral, en mi funeral No quiero ver los fiestas, quiero verlos celebrar En mi funeral, en mi funeral, en mi funeral Quiero verlos celebrar, que no quiero estar, que no quiero estar Estos pasados, y la t-shirt super tight Hemos no enteros, ya llegó su title fight Dos horas abran la puerta, que ha llegado su MAC Right ¡Gracias por verlos!